Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en otro video más. Ahorita que estamos en estas temporadas hermosas navideñas, pues miren, les tengo un tutorial muy muy fácil de cómo hacer un cupcake decorado, pues para esta temporada que es ahora que ya se acerca Navidad, estamos a unos cuantos días, le estamos contando las horas ya para que venga Navidad, así es de que te voy a dar otro tutorial más sencillo todavía, que lo puedes hacer en dos por tres, rapidísimo. Bueno, pues voy a quitar mi santa aquí, hermoso, que tengo aquí mi galletero. Vamos a empezar. Lo que ocupamos son ya sea el cupcake, el sabor que tú quieras, chocolate, vainilla, este, red velvet, aquí lo tengo todo, este, en mi canal, búscalo. Mira, tengo también, por ejemplo, puedes tú ponerle buttercream o, por ejemplo, el cream cheese, el que tengo aquí, riquísimo. Tenemos también coco, coco rallado. Tenemos también unas estrellas muy, es muy sencillo este, unas estrellas de fondant. Lo corté nada más con el cortador este de la Wilton, pequeñito. Pues bueno, vamos a empezar. No sale más. Así es de que retiro todo esto y lo que voy a hacer, le voy a embarrar mi cupcake del queso crema que tengo aquí, riquísimo. Lo voy a embarrar todo. Le voy a poner bastantito porque me encanta, me encanta este sabor. Ahorita les voy a decir cómo lo vamos a bañar. De nada más para abajo no le den. Denle esta parte de aquí de arriba. No importa, no tiene que quedar planito esta parte de aquí. Le pueden, de hecho, dar así como lo estoy haciendo yo, porque le vamos a poner el coco encima, recuerden. Ahí está. Tú la cantidad que tú quieres ponerle aquí, igual lo puedes poner nada más embarrado. Y ya. Bueno, te digo, este cupcake es súper rápido, súper fácil y, pues, muy bonito luce. Vamos con el coco. Vamos a ocupar el coco rallado y colorante verde, que es para comida. Este colorante puedes comprarlo de la Wilton, puedes comprar este de la Craft, puedes comprar del American Color. Ahora sí que la marca no importa. El color es exactamente lo mismo, que sería el verde. Vamos a echarle unas gotitas. Este es líquido, el que tengo yo aquí. Vamos a ponerle unas gotitas. Le puse tres gotitas. Ahorita voy a ver. Si me hace falta, le pongo más. Es también al gusto tuyo, que tan verde lo quieras, eh. Ahí está. Es muy fácil y la verdad luce muy bien, muy rico, muy antojable. Yo lo estoy haciendo con el cream cheese. Tengo también mi tutorial aquí, como hacer este, tu cream cheese riquísimo. Para tus rellenos de tus pasteles o, por ejemplo, tus capriques que tenés en esta ocasión. También los puedes rellenar por dentro. Mira, me queda así. Le voy a poner un poquito más para que sea un poquito verde más fuerte. Unas dos gotitas más. Ahí está. Ahora sí, sigo haciendo lo mismo. Es muy importante que lo pongan en una bolsa de estas. Le voy a decir por qué. Para que no se manchen mucho ustedes sus dedos de estar haciendo todo esto. Y esto que es muy, muy fácil hacer. Recuerden que el fondant, tengo el tutorial aquí en mi canal. Los invito a verlo. Y pues ojalá y les guste. Tengo muchísima gente que le ha fascinado este tutorial de fondant. Es muy económico y 100% garantizado. Así es de que te invito a verlo. Y pues ya sabes, suscríbete, por favor, para que no te pierdas de nada. Ahora, todo lo nuevo que estoy subiendo, te llega rapidito. Y es gratis. Así es de que pues, bueno, se los agradezco mucho. Aquí está. Mira nada más qué bonito queda. Listo. Ahora sí, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir mi bolsa. Voy a agarrar mi cupcake que tenía yo aquí. ¿Te acuerdas que le puse el cream cheese? Y le voy a decorar en la parte de arriba. Le voy a poner lo que es el coco ya con colorante, ya pintado. Ahora, traten de pegarlo con sus manos. Ahorita no importa si se cae poquito. Yo le quité la parte de abajo a este cupcake. Pero ustedes pueden decorarlo del color que ustedes quieran. El papelito. O las cápsulas para cupcake, como le llamen. O el paper liner, algo así. Le llaman también. De tres formas. O no sé cuántas formas hay, pero bueno. Ahí está. Vamos a ponerle bastante. Y todo lo que se nos cayó. Le digo, yo lo estoy haciendo aquí ahorita para que lo vean ustedes rápido. Pero todo esto lo quitamos. Vamos a retirar todo esto de aquí. Y ponemos nuestro cupcake. Vemos si nos quedó blanquito. Hay que seguirle poniendo, pero que pegue bien. Para que no se vea mucho lo blanco. Listo. Ahora sí. A ver. Ahí está. Al final acuérdense de limpiar bien bien su área o su plato donde van a presentar ustedes su cupcake. Y listo. No pasa absolutamente nada. Ahí está. Ahora sí. Mira nada más qué bonito. Luce. Muy bonito. Mira. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues nada más le voy a encimar unas cuantas estrellas aquí arriba. Las encajamos. Ahí. Se cae. Bueno. Acuérdense que tiene bastante coco. Por eso es de que se cae. Vamos a buscarle los lados donde puede encajar uno mejor la estrella. Ahí está. Esto es de mucha paciencia. Aunque se vea fácil, de todas maneras, ¿eh? De mucha paciencia. Se te cae, tú vuélvelo a poner. ¿Por qué? Porque no te va a ganar. Esto no le gana a uno. Claro que no. Ahí está. Listo. Ahora, vamos a retirar todo lo que se nos ensució aquí. Para una mejor presentación. Ahora sí. Pongo mi papelito. Y voy a poner mi cupcake encima. Y, pues, lo tengo muy, muy fácil. Miren. Unas cuantas estrellas. Y listo. Digo, ahí ustedes con paciencia. Péguenselo un poquito mejor. Las estrellas. Si quieren ponerle más, le pueden poner más. No hay ningún problema. Si su coco se empieza a caer, no se preocupen. Ustedes síganle poniendo. No pasa nada. Mira. Pues así. Es muy sencillo. Es muy, muy fácil hacerlo. Es así como nos ha quedado. Y, pues, haz de cuenta que casi, casi parece como un árbol. Pero navideño. Muy bonito. Pues aquí está. Ya sabes. Es algo muy práctico, muy rápido. Pero va a lucir muy bien en tu mesa ahora esta navidad. Si es que estás un poco corto para hacer lo que es el diseño con fondant y cosas así. Así es de que, pues, mira. Es otra opción, ¿verdad? Bueno, pues, muchísimas gracias, ¿sabe? Todos los tutoriales que tengo aquí. Por ejemplo, cómo hacer mi goma de pasta, el fondant, diseño. Todo lo encuentras aquí. Recetas. Desde pasteles, cupcakes, todo. K-pops, todo. Bueno. Pues, ya sabes. Muchísimas gracias. Pues, esperando que pases muy, muy bonita navidad. En compañía de toda tu familia. Que tengan mucha salud. Y si Dios quiere, pues, estaremos trabajando con mucha energía para el siguiente año. Si Dios quiere, pues, que estemos bien, de salud primeramente. Pues, aquí estaremos. Y con tu apoyo, pues, claro que es más seguro. Bueno. Pues, gracias. Ya sabes. Suscríbete. Regálame un like. Y, pues, nos vemos en el próximo video. Este es muy sencillo, pero muy rico. Eso sí te lo aseguro. Adiós. Gracias.